¿No estás consciente de que te tomaste este terreno ilegalmente? No sé de qué me estás hablando. Hasta el momento tenemos aproximadamente 14 viviendas que han sido demolidas. Estaban los permisos en Chávila, pero el alcalde se obsesionó. Las personas que estaban acá, ¿tenían algún certificado de regulación de construcción? Nunca existió nada. A lo largo de siete años, la playa Maguillines fue el escenario de todo tipo de conflictos vecinales, denuncias y desalojos. El origen de esos problemas, estas viviendas, conocidas como las Tomas VIP de Constitución. Son cabañas menores, precarias, puestas en pilote, sin ninguna, salvo dos o tres que tienen algunas condiciones especiales. La historia comienza el año 2015, cuando este sector de la región del Maule comienza a repletarse de nuevos habitantes. Se construyeron lujosas cabañas, algunas de arriendo y otras de vivienda, e incluso verdaderos complejos turísticos, restaurantes y locales comerciales. Lo que pasa es que ellos empezaron de a poco a construir, nadie les dijo nada. ¿Qué pasó? Que después ellos cerraron y no dejaron de entrar a la gente. Cercaron el lugar e incluso levantaron un muro, cambiando el panorama para los vecinos que dejaron de recorrer las playas con total libertad. La toma se convirtió en el dolor de cabeza de quienes llegaban a la zona. Eso hasta la mañana de este miércoles, cuando apareció la maquinaria pesada. Tomamos carta en el asunto y junto con el equipo jurídico de la municipalidad, estudiamos el caso y nos llevó a la conclusión de firmar un decreto de demolición el 24 de febrero del año 2022. Desde la fecha pasaron 15 meses hasta que finalmente el municipio tuvo el visto bueno. Un fallo de la Corte Suprema permitió ratificar la decisión. Tras años de polémica, finalmente llegaba la orden de demolición de estas viviendas, instaladas sin permiso alguno en terrenos fiscales. Pero la jornada escogida para el operativo de demolición comenzó con problemas. A las 5 de la mañana, algunos de los inmuebles comenzaron a incendiarse, justo el mismo día en que el municipio llegaría a despejar el lugar. Sobre el tema del incendio, las Fuerzas Armadas van a presentar los recursos que correspondan ante el incendio que ocurrió hoy en la madrugada acá en el sector. ¿Se sospecha de intencionalidad? Desconozco eso. Yo creo que una forma de manifestación, una forma de llamar la atención, es un tema que obviamente la Fiscalía del Ministerio Público que tomó conocimiento de la denuncia va a tener que investigar. Pasaron las horas y comenzó la demolición de las 31 viviendas contempladas en los registros de la Armada. Todas ellas levantadas fuera de la normativa legal, entre ellas una escuela de surf y un local gastronómico. Mis representados lo que hicieron fue limpiar, cuidar, proteger y desarrollar ahí una actividad deportiva. Aquí nunca han existido patentes comerciales. Lo que han existido son permisos para labores turísticas y eso significa el espacio, pero no instalar una infraestructura. Mientras las retroexcavadoras hacían lo suyo, los residentes no se quedaban de brazos cruzados. Muchos de ellos opusieron resistencia al desalojo. Están tratando de manifestar que ellos dicen lo que yo logro escuchar a la distancia, de que es su casa, es su terreno, que se demoraron más de siete años en construir esa vivienda. ¿Tú estás consciente de que esta toma es ilegal? ¿Está detenido, Jaime? Sí, va detenido por agresión al inspector municipal por delito flagrante. ¿Tú estás consciente de que te tomaste este terreno ilegalmente? No sé de qué me está hablando. En paralelo, otros defendían sus negocios. Richard fue uno de ellos. Su hijo es propietario de un restaurante que también estaba contemplado la demolición. Lamentablemente, esto por último debería haber dejado la oportunidad de regalar las cosas. Porque aquí hay gente, hay personas que no tienen techo. Según estas personas, no había documentos ni escrituras que autorizaran su permanencia en el lugar, pero sí trámites que estaban en curso. ¿El permiso estaba, sí o no? Es ahí lo que me queda la duda, porque usted me dice que estaba en trámite. Estaban los permisos en trámite, pero el alcalde se obsesionó. La única posibilidad que usted tiene de ocupar un lugar en el borde costero es mediante una concesión marítima. Y nosotros, todos mis representados, tenían y tienen al día de hoy concesiones marítimas solicitadas y en trámite. Pero que hayan estado presuntamente en trámite no significa que hayan estado autorizados. El desalojo y posterior demolición continuó, pese a los reclamos de quienes por años ocuparon el territorio e impidieron el paso de los vecinos y turistas que llegaban a la zona. Antiguamente, yo soy, toda mi vida de acá construcción, aquí uno venía a pasear, se instalaba y eso no se puede hacer. No se puede porque ellos dijeron que era de ellos y no era de ellos. Los ocupantes ilegales deberán pagar multas y los costos de la demolición. Así se comienza a cerrar un capítulo que afectó por años a los vecinos de Constitución. El adiós definitivo a las tomas VIP que los mantuvieron alejados de las playas con muros que finalmente fueron derribados.